Esta píldora lleva por título el cartel desde una perspectiva educativa. Está destinado a adicentes y docentes de educación secundaria obligatoria y se trata de una propuesta introductoria que se abordará de una manera breve. El primer cartel publicitario del que se tiene constancia se atribuye a William Camston, un comerciante, escritor e impresor inglés que en 1477 utilizó este recurso para promocionar unas aguas termales. Sin embargo, hasta 1482 no apareció el primer cartel ilustrado diseñado por Jean Dupré. El cartel publicitario, como lo conocemos hoy en día, surgió en el siglo XIX como consecuencia de los cambios económicos, sociales y artísticos de la época. Se dice que Jus Cheret fue el creador o promotor del cartel moderno, conocido por el diseño de la marca de licores Pipermint en 1889. Posteriormente en él se inspiraron otros grandes cartelistas como Toulouse-Lautrec, al cual se le conoce sobre todo por sus carteles para la promoción de cabarets parisinos tales como el Moulin Rouge. En el París de aquellos años nacía y se consolidaba el cartel como el gran medio de publicidad visual. Son conocidas las campañas publicitarias realizadas por Marius Rosillon en 1898 para la conocida marca de neumáticos Michelin. Aquí en España los carteles realizados por Ramón Casas para la marca Anís del Mono son posiblemente los casos de éxito más paradigmáticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente en aquel momento no existía la televisión y son las imágenes de los carteles en las calles de las principales ciudades el escenario visual metropolitano. Estos carteles de quita y pon eran las imágenes que mayor influencia ejercían sobre los consumidores de aquellos años. Durante la guerra civil española el cartel adquiere un gran protagonismo como elemento propagandístico. Valencia fue la última capital de la república por lo que todos los carteles valencianos de la guerra civil estaban obviamente al servicio del gobierno legítimo y de las diferentes organizaciones políticas del bando republicano. Los cartelistas valencianos diseñaron sus carteles casi con total independencia, lejos de las estéticas cartelísticas de las corrientes de la Unión Soviética impuestas por los mandos políticos del momento. Se destacan referentes como por ejemplo Raga, Arturo Ballester, Sanz Miralles, Pérez Contel, cuya imagen presentada es cortesía del compañero Alejandro Macharuski, estudioso de Pérez Contel, Manuel Monleón y nuestro conocido artista Josep Renau. Y desde la perspectiva del diseño valenciano es precisamente la ciudad de Valencia sede de la capital mundial del diseño 2022. Uno de los objetivos que promueve la organización del evento es el de acercar el mundo del diseño a la educación, activar la participación de la comunidad educativa e incorporar la mirada de la infancia y la juventud al diseño. Entre los eventos planificados se encuentra una muestra expositiva dedicada a Josep Renau titulada Josep Renau y el tiempo de las imágenes. En ella se elogia el lenguaje innovador del artista siempre atento a las vanguardias europeas de su contemporaneidad. Por otro lado, desde la vertiente educativa estética y siguiendo a Luis Hernán Errazoriz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos referiremos a la calidad estética del entorno escolar. Esta podría contribuir a la mejora de la calidad de la educación y debe ser un ejemplo de los espacios de aprendizaje escolar. Desde una vertiente práctica se dice que el cartel debe actuar como un grito en la pared. Su diseño tiene que ser lo suficientemente impactante como para no pasar desapercibido por los espectadores. Debe atender a un cuidado estético, ser visualmente llamativo, perseguir introducirte en él y dejar claro el mensaje que se comunica. Para diseñar un cartel educativo, de carácter informativo, este debe ser de un tamaño A3 o doble folio como mínimo para conseguir visualizarse desde cierta distancia y debe de ser en posición vertical. En cuanto al espacio sobre la distribución del texto y la imagen, el texto debe suponer un 25 o un 30% del espacio total. La imagen debe ocupar entre un 50 y un 70% del conjunto y en referencia a la tipografía, esta debe ser clara y legible, evitar letras muy complejas de leer o tipografías excéntricas. Por último, la imagen debe ser coherente con el estilo gráfico que se decida emplear y las imágenes pueden ser o deben de ser sencillas, de lectura, para que sea más fácil de entender. Te puedes apoyar también con imágenes fotográficas, símbolos iconográficos o dibujos de creación propia para expresar el mensaje.